Sabes, estoy creyendo que hay un valle de riqueza para cada uno de ustedes Porque por qué andamos y no por vista en el nombre de Jesús Ningún poder de la tiniebla podrá detener lo que viene para ti en esta temporada El Señor le ministraba sobre Kister Y ella me dice, mira yo sentí una pelota aquí en mi seno Y me estoy revisando y ya no la tengo ¿Alguien quiere celebrar? La cantazana Declaro el milagro ahora El milagro ahora Camine, 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 camine que Dios está haciéndolo, mire eso Mire eso, mire eso, mire eso ¿Alguien puede aplaudir a Jesucristo? Mira, 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 mira ¿Qué es como hace? ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, mira eso Dios está orando Jesús está aquí Aleluya Wow Se fue el dolor Esta mujer vino con este aparato en su pierna Y Dios, mírala ahí ¿Alguien puede aplaudir en esta mañana? Wow Vino con esta taera también ¿Alguien puede aplaudir el júbilo en esa mañana? Wow Aleluya ¿Usted usaba eso? Aleluya Cuéntame, Nitro Apóstol María Medina viene de acá de Terrazas del Ávila Viene con su hijo Nos cuenta su hijo que le insistía para venir para este lugar Por primera vez está acá ¿Primera vez? Fractura Denle un aplauso a esta princesa que hoy viene por primera vez ¿Cómo le decimos? ¡Bien! Bienvenido Aleluya Cuéntame, entonces Dos fracturas en el FEMU Por eso utilizaba ello Ella no podía caminar bien Llegó entrando poquito a poco En medio de la administración Dios hizo el milagro Ella empezó a caminar Su hijo venía sorprendido Viendo como su mamá subía el escalón Porque ella no podía subir escalones de esa altura No, no podía subir escalones No podía, usted es testigo de eso ¿Qué es usted? Su hijo Su hijo El que me cuida El que la cuida ahora Lo que está haciendo tu mamá hoy Para ti es algo sorprendente Sí, sí, indudablemente sí Ella caminaba muy ranqueado Pero subía escalones Y ahí levantó el pie Y sin eso Eso no es escalón Eso es más que un escalón Esos son unos escalonotes Apóstol, una cosa Por caminar con la andadera El manguito rotado le dolía En medio de la administración Acá arriba Ella se le fue el dolor ¿Alguien puede alabar a Jesús? ¿Alguien puede alabar su nombre? Mire eso, mire eso, mire eso Primera vez Recibe su milagro ¡Wow! Mire esa cara de felicidad ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Como le decía, la mujer robocó Que ella tenía un poco de parato Como robocó No, que aquí tengo una ferretería Una ferretería tiene una pierna Porque tengo una placa grande Con tornillos así Recibo mi milagro Amén En el nombre de Jesús Como ahora tenía esto Yo dije, no Yo tengo que ir a un sitio Y tengo que ir Y le decía a mi hijo Quiero ir el domingo pasado El antepasado Todos los domingos Hasta que hoy Dije, señor Llévame, llévame ¡Ja, ja, ja! Y aquí estoy ¡Wow! Camine para ver Yo creo que camine Vamos a darle un espacio Mira Ustedes lo tenían que hacer Con la carretilla esta ¡Wow! Mire, mire, mire Camine, camine, camine Camine que Dios Dios está haciéndolo Mire eso Mire eso Mire eso Mire eso Alguien puede aplaudir A Jesucristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios Mira, venga Miren, miren, miren Mira, mira Mira cómo hace ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, mira eso Dios está orando ¡Jesús está aquí! ¡Aleluya! ¡Wow! Se fue el dolor ¿Qué dice el hijo? ¿Qué dice el hijo? Asombroso, ¿verdad? Gracias a Dios Mira la cara de alegría Hasta yo Yo dije en la casa sola Voy a buscar el milagro Y el milagro Dios te lo ha suplido Cierra tus ojos Padre En el nombre de Jesús Gracias por este milagro Llénala más Señora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tócalo Jesús Dile ese aplauso a Jesús Arriba Arriba ese aplauso Dios sigue siendo un milagro Dios sigue siendo un milagro Gracias por ver el video